mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños diálogo con Ernesto López análisis económico qué tal muy buenos días miércoles 29 de abril de 2015 como están es un placer saludarles a esta hora de la mañana agradeciéndole a dios todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares gracias por la sintonía de diálogo con Ernesto López particularmente este día miércoles donde siempre tenemos un análisis económico que presentar así es que desde ya gracias por su sintonía gracias por ese voto de preferencia que nos colocan desde luego como uno de los programas de mayor audiencia en nuestro país muchísimas gracias por ese voto de preferencia esta mañana en nuestro análisis económico vamos a abordar los objetivos que traza el sector privado con la decimoquinta edición del enade el cual es denominado estrategia integral de seguridad ciudadana y que tendrá como principal expositor al ex alcalde de nueva york rudolf giuliani figura emblemática que obviamente logró capitalizar y combinar la experiencia policial con su política municipal para lograr rescatar de la violencia las principales calles y avenidas de esta importante ciudad de nueva york declarando incluso su exitoso plan como cero tolerancia hoy con el enade 2015 y las recomendaciones que pueda hacer este influyente personaje por cierto de la vida política en los eeuu se estaría escribiendo digamos con pluma de oro un nuevo capítulo porque seguramente no es barata su asesoría en seguridad un nuevo capítulo de aporte y recomendaciones al gobierno que la anet presenta y el cual espera sea aplicado digamos en serio para beneficio de todos los salvadoreños pasar de la dura crítica a dar aportes en materia de seguridad predice un mejor entendimiento entre el sector privado y el gobierno esta es una de las primeras preguntas que vamos a tener que responder en nuestra en nuestro análisis de esta mañana que tan cerca o lejos puede estar el enfoque de rudolf giuliani para tratar nuestra realidad delincuencial este es un punto bien importante que nos viene a decir verdad serán iguales los parámetros a determinar el fenómeno de delincuencia como lo vivió nueva york en su momento pues esta pregunta creo que nos va a ayudar también a entender mejor esta problemática cómo debe el gobierno asumir las recomendaciones que le proponga giuliani es decir que que piensa hacer que debe de hacer con relación a ese pliego de recomendaciones también es otra de las preguntas que vamos a tratar de responder esta mañana acá con nuestros invitados la asamblea legislativa complementó una serie de préstamos entre ellos aprobando uno por 100 millones de dólares para vendezal 44 millones para la fiscalía general de la república a efecto de que pueda construir su propio edificio hay mucha polémica y sobre todo porque por un lado quienes de alguna manera avalan la aprobación de esto sostienen de que el país necesita de recursos para ser implementados en infraestructura mientras que para otros esto representa más deuda tenemos mejor salud mejor educación mejor seguridad y mejor red vial lo único que tenemos son mejores viajes en primera clase mejores camionetas más despilfarro más estado más burocracia están endeudando al país a niveles extremadamente peligrosos desgraciadamente lo que venimos diciendo en base a un análisis técnico se ha venido dando en la realidad y te digo y me atrevo a decirte que en la forma en la que están endeudando al país vamos a tener los problemas de grecia y de españa antes de que este gobierno se termine de ir es irresponsable no puede ser que los diputados estén pensando en su curul en sus intereses o en su realidad y dejen de lado lo que está sucediendo en el país no hay sistemas de control adecuados de rendición de cuentas que permita saber si ese dinero es bien utilizado y si se hace con eficiencia o sea prácticamente no hay ninguna medición si cuando el presidente saca se fue hace seis años recogía mil ochocientos millones eso es lo que recogía el presidente saca y estos están recogiendo tres mil ochocientos millones como es posible que recogiendo el doble saca nos endeudó 500 millones al año y esto nos están dando mil millones a otros mil millones subir los otros mil millones como es posible que no les alcanza para las mismas carreteras que es que te vienen diciendo hasta hace ratos para las mismas medicinas que sigue esperando la gente para la misma seguridad que no tenemos no puede ser ernesto lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que en el papel te pueden poner que esto es para lo que tú querrás pero al final no le está llegando a la gente será que no los bancos no no tienen una digamos un papel más fiscalizador o para poder entender a dónde se invierte esto ellos se han pasado de ser una banca de inversión a ser un prestamista entonces el prestamista anda viendo cómo te doy dinero y cómo me pagas yo vi la semana pasada una foto en donde le estaban entregando un saco de semilla mejorada a un campesino y no dice bueno le toca el corazón a uno porque ese hombre va a vivir y va a comer de eso el problema es que ese saco lo va a tener que ir a traer todos los cada seis meses le va a tener que ir a poner la mano a papá gobierno papá gobierno va a llegar con su bandera decirle mira aquí vengo a dejarle y ese hombre va a seguir siendo pobre y sus hijos van a seguir siendo pobres porque lo que el estado debería estar haciendo con los recursos es generándole una carretera para que ese niño que vive y vaya a la escuela y que él tenga la oportunidad de venderle sus productos a otros lugares entonces eso se llama popular pero eso no es nuevo yo no estoy diciendo que sea nuevo los gobiernos anteriores lo han hecho y nosotros diciendo porque los otros también tienen culpa no me refiero que esto es parte de una y por eso y por eso critico el acto no estoy diciendo el partido tal lo está haciendo estoy diciendo el acto entregar computadoras a niños de escuela se puede entender también que eso es si las escuelas están acosadas si las escuelas están acosadas por la inseguridad destruidas en sus techos sin pupitres y sin maestros eso es populismo pero en realidad lo que quiere el sector privado es que lo dejen trabajar tranquilo o sea que ya no le sigan quitando más dinero porque el problema es eso o sea que el sector privado es el que de verdad genera empleo los jóvenes necesitan oportunidades de empleo como se va o sea ahorita las oportunidades es me voy a una mar o me voy a otra mar o a qué me dedico porque no hay empleo como hacer crecer la economía del país desenmarañar todos es todo esta burocracia que se ha creado con con ese falsa premisa que tiene el gobierno de que necesita controlarlo todo el salvador ya paga arriba del 18 por ciento y se puede comprobar técnicamente que se está pagando más del 18 por ciento y por lo tanto en donde deberían estarle poniendo las metas reales que es cuánto me voy a endeudar hasta dónde me voy a endeudar para qué me voy a endeudar y cómo lo voy a controlar básicamente no hay nada de eso en esa en esa disposición la asamblea legislativa necesita un nuevo edificio no necesita nuevos diputados sí sí bueno pero ya están y van a hacer una reelección por san salvador que el presidente esté seis años ya no sean bueno estos cuatro cuatro a seis cuatro no no ahorita estás en cinco cinco no cuatro así en lugar de cinco pasará seis al gobierno central al presidente y dejar tres años para diputados y alcaldes el diputado y el alcalde se puede reelegir el presidente no entonces no importa darle al presidente un año más pero al diputado y el alcalde si sos bueno te van a volver a reelegir no se trata de que el gobierno genere empleo se trata de que el gobierno las condiciones en el empleo no sé que no se genera ni por decreto ni por discurso ni por nada se crea que creando condiciones de verdad que hagan que el que los empresarios inviertan y den empleo a más gente él trae una propuesta que es la que nos apriba a nosotros que quiere entregarle al presidente en sus manos en donde lo que busca es una vez apagada las luces rojas arreglemos el sistema para que funcione eso va a demorar según él nueve meses él dice nosotros podemos arreglar los problemas que tiene el sistema en nueve meses no quiere decir ya no van a haber muertos el gobierno debe de estar listo para el hecho de que recomendar recomendaremos un incremento salarial para los policías dice basado en el desempeño fabuloso que de que es el estado debe asignar los recursos que lo que te estaba diciendo arnoldo donde lo debe asignar de ese tema así concretamente incrementar los salarios yo sigo creyendo que los policías hay que los agentes policiales merecen un mejor salario así pero aquí y en la china y lo digo a título a título personal porque a todos estamos de alguna manera confiamos en los buenos agentes policiales y los buenos agentes merecen ese reconocimiento no mira tú lo has dicho los buenos agentes policiales este son gente que ponen en riesgo subidas para salvaguardar para 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 proteger a todos los salvadoreños sin embargo fíjate la frase de giuliani dice de mejores salarios en función del desempeño que quiere decir eso que tiene que tener un sistema bajo el cual puedas medir el desempeño de los agentes policiales hay una propuesta de incremento de salario de perdón de impuestos que por cierto ya la conocieron ustedes donde se habla incluso de elevar el iva hasta un 16 por ciento ese otro tema aunque obviamente pero pero viene 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 al caso pues porque incrementar el salario a los policías aunque no a todos pero pero al que verdaderamente trabaje creo que eso es como crear cierta claro entiendes como segmentación que no es positiva yo creo que todos lo merecen todos en algún momento pueden hacer una exposición clara de su trabajo la única manera que tiene el gobierno de recaudar más dinero es si si el gobierno entiende que tiene que crear condiciones para que haya más generación de empleos es cara la consultoría de giuliani cuánto pues si va a servir para el país no vale nada por contrato no podemos lo que tenemos compromisos y no podemos están dispuestos a el sector privado en invertir en centros penales que es la verdadera llaga de la infección que sufre el país decías tú que habían visitado centros penales y la verdad que te había dejado sorprendido las condiciones como están si este estuve en tres centros penales dos de ellos unas condiciones terribles me llamó la atención que no hay vigilancia o sea prácticamente uno entra muy rápido este uno va al aeropuerto por ejemplo y uno pasa por máquinas especiales aquí no aquí la gente entra a vender pan entra a todo y no hay una una completa vigilancia y por eso no debe sorprendernos que desde adentro se manejen extorsiones con teléfonos que piensa de esa valoración que hace el ministro de seguridad cuando se le consultó sobre giuliani totalmente de acuerdo ninguna persona tiene la verdad absoluta no no un tema de consultor lo que te puedo asegurar es que una empresa como la de él que ha estado asesorando a scotland yard que ha estado manejando el plan colombia que ha estado asesorando 56 países alrededor del mundo que viene de estar con la policía de hong kong hombre yo le tengo bastante confianza algo 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 nos va a dejar algo nos va a dejar o sea no puede ser ernesto que que nos cerremos anticipadamente a algo que te puede ayudar yo yo siento que hay que guardar en la gaveta los temas ideológicos que muchas veces no nos permiten ver más allá de lo que el país necesita ojalá el gobierno comprendiera que aquí no se trata de el plan del gobierno versus el plan de giuliani o el plan de anep sino que realmente este es un complemento al mismo plan del gobierno si tú le das el empleo al delincuente el mensaje a la sociedad es hacete delincuente para conseguir empleo o sea es un mensaje equivocado hay que darle el empleo al cipote que se ha mantenido sano para que el otro se haga sano en lugar de que éste se haga enfermo gracias nuevamente gracias a ustedes pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a dios sobre todas las cosas mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños diálogo con ernesto lópez análisis económico